En la ría todo es la misma cor Me enamoré Paticiendo en esas fentes de suor De asoración Tampoco puedes a quedarnos sin amor Sin argumentos Quedarnos en esos sueños al sol No me canso de soñar Que cuando salga el sol La playa limpiará Y apago mi televisor Que el cantador no para de llorar Nunca más Nunca más ¡Muy llorando! Nunca más Amaré a canalla ¡Muy llorando! 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 A paso, de la canada al mar, bajo las terras de soñar. No me canso de soñar, dejando ensayar el sol, la playa limpiará. A paso, de la canada al mar, bajo las terras de soñar. No me canso de soñar, de la canada al mar, bajo las terras de soñar. Nunca más, nunca más, nunca más. No me canso de soñar, de la canada al mar. No me canso de soñar, de la canada al mar, bajo las terras de soñar. No me canso de soñar. No me canso de soñar. No me canso de soñar.